MOLINA SUENA A VERANO Un conjunto de conciertos y actividades para ocho noches de los meses de julio y agosto en Molina de Segura. Van a intervenir en esta rueda de prensa el alcalde José Ángel Alfonso Hernández, la concejala de Cultura María Teresa Hernández Avilés y el gerente de la empresa de servicios comunitarios de Molina de Segura, Serco Mosa, Pedro Manuel García. Para darles toda la información, todos los detalles, por tanto, de este programa Molina Suena a Verano, tiene la palabra la concejala de Cultura María Teresa Hernández Avilés. Gracias, concejala, si es tan amable. Alcalde, compañeros de la corporación, Pedro Manuel, gerente de Serco Mosa, artistas, representantes de artistas, asistentes a esta rueda de prensa, buenos días. Las actividades incluidas en Molina Suena a Verano van a ofertar una amplia programación musical, desde conciertos de música pop, rock hasta flamenco o música con reciclaje. Este ciclo no solo pretende entretener, sino también educar y sensibilizar a la población sobre la importancia de la cultura en el desarrollo personal y colectivo. Con una programación diversa y accesible, el ciclo aspira a convertirse en un referente cultural en el municipio cada verano, atrayendo tanto a residentes como a visitantes y consolidando a Molina de Segura como un epicentro cultural durante el verano. Paso a detallarles las fechas del mismo. Comenzaremos el jueves 11 de julio a las 10 horas, a las 22 horas, en Plaza de España con el son del malecón. Este grupo musical tiene su origen en el año 2002 y su nexo común es el gusto por los instrumentos de cuerda tradicionales y los ritmos y canciones hispanoamericanas de toda la vida. El jueves 18 de julio, a las 22 horas, de nuevo en la Plaza de España, contaremos con la coral Orfeus Music. Este grupo plantea un nostálgico viaje a aquellas canciones que nos han marcado a lo largo de las últimas décadas. Con el espectáculo, Rebominamos, 70 años de música en español, dirigido por Javier Mondéjar, escucharemos canciones que hemos escuchado durante toda la vida, ya sea en vinilo, en cassette, en compact disc o en Spotify. Ahora las escucharemos a capela y en directo. Al siguiente jueves, 25 de julio, misma hora y de nuevo en Plaza de España, tendremos el placer de disfrutar de la coral Codali, un coro que, como ustedes saben, fue creado en 1982 y que es dirigido por José Bermejo. Que nos van a deleitar con un repertorio que ellos mismos han titulado Veladas Corales en Verano y como el propio Pepe Bermejo afirma, pretende ser una velada coral muy llevadera y comprensible en la que el público podrá disfrutar de un repertorio con selecciones de música también pop, jazz, boleros y ya me han adelantado que su primer objetivo es hacer cantar a los asistentes al mismo. A el siguiente jueves, 8 de agosto, misma hora, 22 horas, esta vez en la fuente del Parque de la Compañía, actuará Merche Lois, aquí presente, gracias. Su experiencia en canto e interpretación avala a esta actriz, cantante y vedette desde hace 24 años como gran profesional. Con su extraordinaria voz y su potente espectáculo ha recorrido todos los rincones de España y nos va a ofrecer un repertorio con música también de los años 80 y 90, boleros, rancheras y copla. La siguiente cita será el miércoles 14 de agosto a las 21 horas y en la fuente del Parque de la Compañía con una propuesta familiar de magia clown, en la que se va a combinar la magia, como su nombre indica, con esta otra arte escénico. El siguiente jueves, 22 de agosto, a las 22 horas, en la Plaza de España, nos deleitará el cuadro flamenco de Paquito Sánchez, que nos presenta un espectáculo con la bailadora Soraya Sánchez, él mismo, junto con Antonio Manuel Ruiz Alcante, al toque Faustino Fernández y a la percusión Juan Francisco Carrillo. Y por último, y para dar el pistoletazo de salida a nuestras fiestas patronales, el viernes 30 de agosto, a las 22 horas, en la Plaza de España, va a actuar Diego Martín con su espectáculo número uno, la playlist de tu vida, un viaje de dos horas y media de show por la playlist de tu vida, con soporte de vídeo y repertorio de versiones actualizado. Todo ello, todo este repertorio, esta variedad de actuaciones que acabamos de presentar, me van a permitir que insista en que se suma o que complementa al resto de propuestas ofertadas desde el Ayuntamiento de Molina de Segura, que se presentará próximamente también en prensa el cine de verano, que su primera sesión será el próximo 12 de julio, va a ser todos los viernes, durante los meses de julio y agosto. Por supuesto, vamos a continuar también los meses de julio y agosto con los superjueves de cine. También quiero comentarles que la biblioteca, todas las bibliotecas del municipio, incluida ya por fin también la de La Ribera, cuentan con la campaña de verano, Mi libro, Amor de Verano, en el que se amplía el número de libros de préstamos que los usuarios pueden hacer y ahí también se amplía el tiempo de devolución de los mismos hasta el mes de septiembre. A esto también les invito a que también sigan en redes las actividades que va a seguir programando el Museo MUDEM. El MUDEM permanece en su horario de verano abierto mañanas y tarde. Y, por último, también esto se suma a las actividades que ya en su momento presentaron mis compañeros de la Concejalía de Juventud, como son los conciertos de Luna Joven y las actividades que ellos han enmarcado dentro de la campaña Verano Activo. Así que, desde aquí, invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas, no solo de Molina, sino, por supuesto, de los municipios colindantes, a que vengan a Molina de Segura, a que participen en ellos y, por supuesto, a que lo disfruten. Muchísimas gracias y espero que sea de su agrado. Gracias. Conciertos, actividades relacionadas con la magia, a lo que se suma ese amplio repertorio de otras actividades que se realizan por parte de la Concejalía de Cultura y otras concejalías de Molina de Segura para los meses de verano. Concejala, yo añado a todo lo que usted ha dicho una actividad más. El jueves 1 de agosto, también en torno a las 9 de la noche, y en la Fuente del Parque de la Compañía Reciclusión, un proyecto socioeducativo creado para los más pequeños. Espectáculo audiovisual para los más pequeños con instrumentos de percusión que han sido construidos, esos instrumentos, a partir de materiales reciclados y reutilizados. Y esto me sirve para enlazar con el patrocinador de todos los conciertos y actividades, que es Sercomosa. Sercomosa que está preocupada por nuestro medio ambiente, por el reciclado, la reutilización, la recogida selectiva de basuras y la calidad del agua, ese agua que llega todos los días a nuestros girifos. En representación de Sercomosa, empresa patrocinadora, empresa de capital mixto, está con nosotros su gerente, Pedro Manuel García. Señor gerente, si es tan amable. Buenos días, alcalde, diriente alcalde, concejales, artistas, señores y señores en general, ciudadanos de Molina. Seré muy breve para Sercomosa como empresa municipal de servicios y comprometida firmemente con la cultura, como no puede ser de otra manera, con el respeto con el medio ambiente y el desarrollo sostenible de nuestro municipio. Es un verdadero placer contribuir con el patrocinio de este tipo de actividades en Molina, en colaboración con el Ayuntamiento de Segura, para afianzar nuestro vínculo con el municipio como empresa municipal de servicios, para enriquecer y promover y dar acceso a la cultura en Molina y en nuestra región y muy especialmente proporcionar posibilidades a nuevos talentos. Esperamos que las ocho actividades programadas que María ha detallado también colmen todos nuestros sentidos y nos ayuden a todos a afianzar nuestra conciencia medioambiental. Muchísimas gracias. Pedro Manuel García, gerente de Sercomosa, empresa de servicios comunitarios de Molina de Segura. Y ahora para cerrar esta rueda de prensa, el alcalde de nuestra localidad, José Ángel Alfonso Hernández. Señor alcalde. Muchas gracias, teniente alcalde, concejal de cultura, concejal de festejos, Pedro Manuel, representación de Sercomosa, artistas que estáis hoy aquí presentes, que quiero mencionaros a todos, medios de comunicación, por supuesto, porque es importante que hoy estuvierais aquí. Y yo lo agradezco porque es el primer año que vamos a hacer este festival, este entretenimiento para Molina de Segura y que no solamente estéis en el evento en sí, el jueves que os toque actuar, sino que hayáis querido estar aquí en la rueda de prensa de presentación, pues denota mucho el interés, la motivación y la ilusión que estáis poniendo y que efectivamente eso unido al gran arte que tenéis vosotros cuando desplegáis vuestras actuaciones está el éxito garantizado de la afluencia de públicos. Son de Malecón, Coral Orfeus, Coral Codali, Reclusión, Merche Lois, Paquito Sánchez y Diego Martín. Yo daros las gracias a todos ellos y expresamente y sobre todo encarecidamente a los que hoy estáis aquí, que son del Malecón, Coral Orfeus y Merche Lois. Gracias a todos, de verdad. Bueno, pues Molina no se merecía un letargo de dos meses como son los dos meses de vacaciones, que son dos meses muy interesantes para poderse relajar, pero Molina de Segura es una ciudad que como todos saben, culturalmente muy viva, está siempre intensamente en la calle, que es una de las características que tenemos y por tanto si el ayuntamiento está trabajando durante los dos meses, debe también trabajar para aquellos que no tienen la suerte o que por circunstancias laborales no pueden desplazarse en vacaciones fuera de aquí. Entonces, precisamente pensando en ese tipo de población, aquella en la que está aquí en Molina de Segura, es por lo que se ha ofrecido una oferta cultural muy importante y este es el primer año y de aquí iremos subiendo el nivel, por supuesto, para que al final Molina de Segura tenga un entretenimiento, como digo, en estas fechas en las que hay gente que tiene que estar aquí. Porque al final Molina de Segura es una ciudad que, además de que la cultura está muy viva, mira mucho a la calle. Es muy típico que en estas fechas en verano salgamos a tomar algo, un helado, un café, incluso alguna cerveza, pero incluso en algunos barrios de Molina de Segura y es algo muy característico y que a mí me gusta mucho verlo cuando paso con el coche y es ver la típica escena de sillas que hay de vecinos que se aglomeran en torno a una casa, al fresco. Pues es una imagen típica de Molina de Segura y que yo con mucho orgullo alardeo de ello porque no se puede ver en otros sitios. Eso es lo bueno que tiene Molina de Segura, que engancha a la gente en los barrios. Bueno, pues esto es una excusa perfecta para que esa gente también quiera desplazarse al centro, visitar nuestra hostelería, además añadido a la oferta cultural tan importante que ha comentado la concejala de Cultura. Una oferta interesante para propiciar precisamente que las noches en Molina de Segura pues suenen a verano y que al final la gente no tenga por qué salir fuera de nuestro término municipal si quiere interrelacionarse o quiere relajarse o quiere dejarse llevar por el espectáculo que esa noche se tenga previsto. Yo quiero agradecer a la concejala de Cultura y al concejal de Festejos el trabajo tan intenso que han hecho porque esto se ha montado en tan solo 15 días. Se ha contado evidentemente con la colaboración de Carlos Hernández, aquí presenta, que agradezco también su presencia. Y han hecho un trabajo muy rápido, muy intenso y el resultado ahí está. Un resultado que haremos que al final Molina suene, suene fuera de Molina y que la gente sepa que las noches de verano tienen en Molina de Segura un sentido y un propósito. Así que agradeceros, como digo, expresamente a vosotros todos, a vuestros equipos que tenéis respectivamente en cada una de vuestras concejalías. Por supuesto, no me puedo dejar de agradecer a Sercomosa. Lo ha explicado muy bien Pedro Manuel, su gerente. Sercomosa no solamente es la empresa municipal de recogida de residuos, agua, etcétera, sino que también está muy comprometida en nuestra ciudad, en nuestro entorno y es muy común que haga y colabore con el ayuntamiento, con nuestros vecinos, en diferentes actividades para integrarse y socializarse con el término municipal en el que trabaja. Esto yo siempre digo que es muy importante. Las empresas no solamente deben limitarse a prestar un servicio y recaudar por ello, sino que es importante que se impliquen, que trabajen, que se socialicen, en definitiva. Y eso, Sercomosa, es un ejemplo, como también es un ejemplo de gestión, de gran gestión, la que está llevando a cabo el nuevo gerente de Sercomosa, Pedro Manuel, al que agradezco de verdad este patrocinamiento, este patrocinio que has hecho con nosotros. Y no creo que me quede nadie más por mencionar. Yo animar a que la gente salga esta noche, como estoy diciendo, que no son solo los jueves. Hay otras ofertas culturales, como digo, a partir del miércoles y todo el fin de semana. Pero esto es lo que presentamos hoy, son los jueves en Molina Suena y llevarán como en unas fechas muy próximas, desde fuera de Molina se hablará de Molina Suena seguramente. Muchas gracias y enhorabuena a todos por el trabajo realizado. Gracias. Aplausos. Gracias. 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 Gracias.